Música Música Desde el abuelato vengo a tu centro de nación en el rol De que soy arriero, el reto no hice para Por que le quito el sombrero ya verás como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tangora, que me toque en el quelito Después de niño perdido y por el tiempo el marito de ese bien Como le digo, ay, ay, ay Música Y ay, mamá por Dios Música Soy de Mero, Pochicago y donde se rompen las colas Me gustan las canesolas y que no tengan marido Para nosotros progresistas de San Lorenzo y de las bolas Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tangora, que me toque en el quelito Después de ese niño perdido y por el tiempo el carito de ese bien Como le digo, ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios Música Me dicen enamorado, pero de eso no lo atento También dicen el nero, el nero, pero de eso no lo atento Pero antes de que quente el gallo no me le rego a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay